Por fin se ha mostrado The Witcher 3 para Nintendo Switch y la verdad es que luce increíble, pero aún hay varios detalles que tienes que conocer y analizar. ¿Cómo es que se logró este milagro? ¿Y por qué todos están quedando impresionados? En los siguientes minutos te diremos todo lo nuevo sobre el juego de CD Projekt Red. Además, hablaremos de Zelda y Doom Eternal. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Iniciemos con esto! ¿Alguna vez te has preguntado cuáles han sido los juegos de Zelda más vendidos en la historia de Estados Unidos? Pues bien, hoy se ha podido conocer gracias a Matt Piscatella, analista de la industria, que Zelda Breath of the Wild está en el lugar más alto de la lista, superando The Legend of Zelda Twilight Princess, título que curiosamente también salió a la venta para dos consolas diferentes. En el tercer lugar nos encontramos con Zelda Ocarina of Time, seguido por Zelda Majora's Mask. Sorpresivamente, el quinto lugar está ocupado por el rarísimo Lynx Crossbow Training de Wii. Cuéntanos cuál es tu juego de Zelda favorito. Por otro lado, seguro te estarás preguntando cuánto es que va a durar la campaña de Doom Eternal, ¿no es así? Con esta pregunta en mente es que el productor ejecutivo de ID Software, Marty Straton, ha asegurado que el próximo título de la serie te entregará nada más y nada menos que alrededor de 18 o 22 horas de juego. Sin duda, un número impresionante si tomamos en cuenta que la mayoría de los juegos de este género no duran ni siquiera la mitad. Cuéntanos si estás emocionado por este lanzamiento. Y ahora se ha llegado el momento de hablar sobre The Witcher 3. Ayer por fin se dio a conocer el primer gameplay del juego, y más allá de que el recorte visual es evidente, bien vale la pena darse cuenta del proyecto titánico que CD Projekt Red ha decidido llevar a tu Nintendo Switch. Para empezar, si se decide no caer en las típicas y ridículas comparaciones, nos daremos cuenta que el juego luce impresionante. Para que te des una idea de lo que estás a punto de jugar y de lo que es capaz tu Nintendo Switch, es necesario que hablemos un poco del PlayStation 4. Por ejemplo, la consola de Sony necesita unos 80 vatios de potencia para poder desplegar un título como The Witcher 3. Por otro lado, y es aquí donde viene lo increíble, el procesador de Switch solo puede alcanzar unos 8 vatios de poder cuando la consola está acoplada al dock. Con este simple dato es fácil darse una idea del logro que se ha llevado a cabo. Tal y como dice Digital Foundry, hablamos de solo una décima parte del poder en comparación con PlayStation 4, pero no estamos obteniendo solo una décima parte de la experiencia de juego, ¿verdad? Además, todo este proceso de llevar el juego a Switch solo les llevó un año de desarrollo. También es importante aclarar que The Witcher 3 en Switch está pensado para jugarse y sorprender en modo portátil, ya que este es el factor con el que no cuentan las otras consolas, y según se reporta, todo indica que CD Projekt Red diseñó el juego para que luciera en este modo. Ya que como ellos han dicho recientemente, quien quiera jugar The Witcher 3 en una televisión, tal vez debería elegir las versiones de PlayStation 4, Xbox One o PC. Tan solo piensa en esto, la resolución en modo portátil será de 540p. Claramente no se verá de forma nativa, pero la pantalla pequeña de Switch, a la par de cómo ha sido desarrollado el juego, brindará una mejor experiencia debido a que no se notará tanto la carencia visual, cosa contraria a lo que sucedería en modo dock al jugarlo en 720p en una pantalla de gran tamaño. Precisamente estamos seguros que este es el motivo por el que todos los medios que han probado el juego en modo portátil han quedado fascinados. En fin, no queda nada más que apoyar a este tipo de propuestas y hacernos a la idea de que solo se necesitan ganas de trabajar para que juegos de este calibre puedan llegar a Switch. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Te gusta cómo luce The Witcher 3 en Switch? ¿En verdad crees que es un auténtico logro? Platícalo con nosotros en la caja de comentarios. Si te gustó este video, califícalo con un like, activa la campana de notificaciones y por supuesto suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!